Saludos desde Pafos, les habla el padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor, Medio Oriente. Sábado 7 de mayo, primer sábado de mes, nos consagramos al Inmaculado Corazón. Es la tercera semana del tiempo de Pascua. Tomamos del Evangelio según San Juan. Después de oír su doctrina, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que Jesús discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Es duro este lenguaje sin duda. Y el que no lo crea, que pregunte a cualquiera de nuestros hermanos separados lo que piensan acerca de comer la carne y beber la sangre de Jesús. Prefieren dar cualquier interpretación extraña a todo pasaje que tenga que ver con la Eucaristía, antes de creer que Dios Padre pueda darnos a comer a su Hijo Jesucristo. Como si procurar el alimento de sus hijos no fuera la tarea principal de todo buen Padre. Veamos pues rápidamente algunas de las cosas que hemos escuchado durante estos últimos días en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Primero, preguntó Jesús al apóstol Felipe, hablando de la multitud, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Esta sería una pregunta muy extraña si después de hacerla, nuestro Señor va a regañar a la misma gente por buscarlo solo porque habían comido pan hasta saciarse, a menos que nuestro Señor no estuviera hablando de pan ordinario. Segundo, nuestro Señor también dijo, trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. ¿Cómo se trabaja por el alimento que permanece hasta la vida eterna? Esta es una pregunta muy interesante para quienes creemos que hay que estar en estado de gracia para poder recibir la sagrada comunión. Es decir, debemos estar sin pecado mortal. O si hemos caído, debemos arrepentirnos y confesarnos antes de poder comulgar otra vez. Y cualquier buen católico sabe que esto no es tan fácil. De hecho, cuesta bastante trabajar por el alimento que permanece hasta la vida eterna. Y tercero, más adelante, cuando los judíos murmuraban, Jesús insistió, yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos entendieron claramente lo que Jesús decía, al grado de exclamar cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Si Jesús estaba hablando figurativamente, era muy importante que aquí mismo lo aclarara. Pues los evangelios nos dicen constantemente cuánto amaba Jesús a sus discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Juan 15, 9. E incluso los amó hasta el extremo. Juan 13, 1. Entonces, ¿cómo iba el divino maestro a permitir que se le fueran tantos discípulos solo por un malentendido? Esto no tiene sentido. Sin embargo, lejos de evitar escandalizarlos, nuestro Señor reafirmó, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Lo que sea que Cristo estaba afirmando, lo estaba afirmando muy insistentemente, como jamás afirmó cosa alguna en todo el Evangelio. Es obvio que esta doctrina de su carne y su sangre es de vital importancia para él. Entonces, lo menos que cualquier discípulo puede hacer es estudiarla con cuidado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estos judíos, en vez de irse escandalizados, hubieran confiado como los apóstoles y se hubieran quedado? Entonces habrían entendido lo que Cristo hizo durante la última cena, antes de morir. Cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26. ¿Acaso no es la solución más coherente que nuestro Señor, abrogando la liturgia judía e inaugurando la nueva y definitiva alianza en la Eucaristía, estuviera dando a comer su carne y a beber su sangre? Pero desafortunadamente vemos que, incluso ya antes de su institución, el sacramento de la Eucaristía era motivo de duda y división. Pero si en el capítulo 6 de San Juan Cristo no estaba hablando de la Eucaristía, entonces ¿de qué estaba hablando? Si cada quien va a interpretar la Biblia a su modo, alegando que basta con rezarle al Espíritu Santo para entender. Bueno, entonces recurramos a otras fuentes. Es aquí que las enseñanzas de los santos padres de la iglesia a lo largo de los siglos nos ayudan a aclarar lo que Cristo y los apóstoles enseñaron acerca de la Eucaristía. Y es que los santos padres no solo son unánimes en su enseñanza, sino que la cantidad de escritos es abrumadora. Consideremos tan solo citas de tres de estos santos padres de la iglesia. Primero, San Agustín, obispo de Hipona en el África Romana del siglo V, en su exposición de los Salmos, comenta acerca de Cristo en la última cena. ¿Cómo es posible que fuera llevado en sus propias manos? Porque al ofrendarnos su mismo cuerpo y su sangre, tomó en sus propias manos lo que los fieles ya conocen, y se sostuvo a sí mismo de alguna manera, cuando decía, esto es mi cuerpo. Comenta aquí San Agustín, el Salmo 33. Y nos está diciendo que en la última cena, Cristo se tuvo a sí mismo en sus manos. Luego dijo, Cristo recibió su carne de la carne de María, y nos dio esa misma carne a comer para nuestra salvación. Y nadie come esta carne sin antes adorarla. No solo no pecamos adorando, sino que pecamos no adorando. Dice San Agustín comentando el Salmo 98. Segundo, San Justino Mártir, el gran maestro y defensor de la fe cristiana, quien se convirtiera a la fe y por eso fuera condenado a muerte en Roma en el año 165. En su Apología en defensa de los cristianos, San Justino dice, esta comida se llama entre nosotros Eucaristía, y a nadie le es lícito participar de ella si no cree ser verdaderas nuestras enseñanzas, porque esto no lo tomamos como pan común ni como bebida ordinaria, sino que, así como nuestro Salvador Jesucristo, encarnado por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así se nos ha enseñado que, en virtud de la oración del Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, del que se nutren nuestra sangre y nuestra carne, al asimilarlo, es el cuerpo y la sangre de aquel Jesús encarnado. Palabras tan hermosas como claras, las de San Justino Mártir. Y tercero, veamos lo que dice San Ignacio, obispo de Antioquía, en su carta a los cristianos de Esmirna, acerca de los que sostienen doctrinas extrañas. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo, que sufrió por nuestros pecados, y a quien el Padre resucitó por su bondad. Así pues, los que contradicen el buen don de Dios, perecen por ponerlo en duda. Es pues apropiado que se alejen de estos. San Ignacio nos está diciendo que nos alejemos de los que niegan que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Es muy importante recordar quién es San Ignacio. Él escribió esta y otras cartas mientras era llevado prisionero de Siria a Roma para ser martirizado, arrojándolo a las bestias. Esto a principios del siglo II. Y si esto fuera poco, son muchos los que opinan que el joven Ignacio escuchó con sus propios oídos al mismo apóstol San Juan. Es decir, no podemos encontrar un mejor testigo y expositor de la verdadera doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Santa Iglesia Católica, acerca de la Eucaristía. Yo pregunto, ¿es posible que los santos padres hayan entendido mal a los apóstoles y que a pesar de esto su doctrina haya llegado a tantos pueblos que iban siendo evangelizados por todo el mundo a través de los siglos? Eso sí que es muy difícil creerlo. ¿Acaso no tiene más sentido creer que en estos tiempos tan caóticos se están cumpliendo las palabras de la Escritura? Tengan cuidado, que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Mateo 24.5. O, llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. 2 Timoteo capítulo 4. Finalmente, en el Catecismo leemos que los sacramentos dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Párrafo 11.31. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas, incluida la Sagrada Comunión. Ya bastante malo es que nuestros hermanos separados nieguen todas las pruebas a favor de la Eucaristía, para que encima de esto, los católicos nos comportemos como si Cristo no estuviera real y verdaderamente presente en este sacramento. Eso sí que no tiene excusa. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han dejado de asistir a misa con el pretexto de la pandemia? ¿Y cuántas otras asisten fríamente? ¿Y qué decir de cuando recibimos la Sagrada Comunión sin reverencia, o incluso con pecados, o sin cuidado de las partículas que se puedan desprender? Ahí también está Cristo sacramentado. Por eso el cura tiene la obligación de purificar cuidadosamente los vasos sagrados. Y también por eso es más recomendable comulgar en la boca. Hay que recibir al Rey del Universo con las disposiciones requeridas, como sólo Él se merece. Si es que queremos que las comuniones, y dicho sea de paso, las confesiones, confirmaciones, matrimonios, ordenaciones, bautismos y unciones de enfermos den fruto, como dice el Catecismo. Los sacramentos nos dan la gracia santificante, la vida de Dios. No se puede estar jugando con eso. Cuando el ministro nos dice, Cuerpo de Cristo, nuestro Amén, está afirmando que la Sagrada Comunión es el pan de vida que baja del cielo, para que quien lo coma no muera, sino que viva eternamente. Es pan que nos da el mismo Cristo, su carne, para la vida del mundo. Si no lo comemos, no tendremos vida en nosotros. Hay que comerlo con devoción, para que Cristo nos resucite en el último día. Verdadera comida con la cual permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros, para que vivamos por Él. Permítanme que termine con una parte de la oración que Santo Tomás de Aquino, allá en el siglo XIII, compusiera para antes de la misa. Dice el Angélico, Ruego pues a vuestra infinita bondad y misericordia tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y devoción, con tal fe y tal pureza, y con tal propósito e intención, cual conviene para la salud de mi alma. Dame Señor que reciba yo, no sólo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento. Oh benignísimo Dios, concédeme que albergue yo en mi corazón de tal modo el cuerpo de vuestro unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuerpo adorable que tomó de la Virgen María, que merezca incorporarme a su cuerpo místico y contarme como a uno de sus miembros. Nos encomendamos a María Santísima, Madre de la Eucaristía. Amén.